Estamos ya en comunicación, en vivo, con Ángeles Macome, que está en la Casa de Gobierno con el Gobernador Osvaldo Francisco Jaldo. Angie. Indalesio, así es, estamos en este momento en Casa de Gobierno con el Gobernador Interino Osvaldo Jaldo, para hacer un análisis de lo que fueron los resultados de la jornada electoral que se vivió tanto en la provincia como en el país en el día de ayer. Le damos la bienvenida, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángela. Muy buenos días, Indalesio, Gaby. Y la verdad que es un gusto poder conversar esta mañana con ustedes. Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos y darnos unos minutos. ¿Qué análisis hace de este resultado que a buenas a primeras no parecía que iba a disminuir en cantidad de votos para el oficialismo provincial? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el Poder Ejecutivo? Bueno, primero saludarlo, Indalesio, a vos, saludarla a Gaby, y fundamentalmente también quería tener la oportunidad de salir al aire a través del programa de ustedes para agradecer a todos los tucumanos, porque la verdad que ayer hemos tenido una verdadera fiesta de la democracia, donde los tucumanos han concurrido a expresarse, han concurrido a votar de manera masiva, casi en un 80% aproximadamente, valores similares a la PASO, creo que un poquito más. Pero bueno, esto demuestra a la clara que a pesar de las dificultades que hoy tiene la sociedad tucumana, está dispuesta a participar, está dispuesta a opinar, y esto es muy importante para sostener el sistema democrático, al margen para donde vaya la decisión popular o para donde vaya el voto. Y las elecciones de ayer, Indalesio, Gaby, no hay duda que han sido unas elecciones de característica nacional, donde teníamos y veníamos con muchas complejidades a nivel nacional, saliendo de una pandemia, con algunas cuestiones económicas que lejos de ayudar están perjudicando a la gente, es decir, que son elecciones que para nada se han provincializado, y es por eso que también de alguna manera nosotros vemos el mapa de la República Argentina y mayoritariamente lo vemos de amarillo. Entonces, esto no quiere decir ni quiere, bajo ningún punto de vista, justificar o no los resultados que hemos tenido en la provincia de Tucumán, que también ha sido una elección muy particular, y no hay duda que ha sido una elección también muy dura, muy difícil, muy trabada, y eso muestra los resultados finales que hemos tenido en el día de ayer, ¿no? O sea, de alguna manera pasó lo que se temía de alguna manera en parte de la dirigencia local, como pasa también en otras provincias, que lo que está sucediendo a nivel nacional o por ahí las flaquezas que mostró o que tuvo el gobierno nacional se terminó trasladando a las provincias, ¿no? Bueno, mira, Indalecio, nosotros hace 60 días salíamos de una interna a paso, donde habíamos sacado 15, 16 puntos de diferencia, y luego no hay duda que luego que el peronismo ha derimido a través de las urnas la diferencia, hemos llegado a estas elecciones del 14 de noviembre con un peronismo unido, trabajando junto, pero bueno, por ahí muchas veces la unión no es un 100% como nosotros por ahí pensamos o pretendemos, y en ese sentido por ahí hay cosas que uno, tanto por estar al frente de las cuestiones institucionales, estar al frente de los problemas reales que hoy tiene la gente, por ahí no es que no la vemos, no la sentimos, y bueno, y a la hora de la verdad, a la hora de contar, la única verdad es la realidad y la realidad son los votos que salen en las urnas. Pero yo le diría que la elección de ayer ha sido una elección atípica, es una elección de término medio, es una elección que se elige diputados y senadores nacionales, y para nada es un parámetro ni de las elecciones que fueron, ni de las elecciones que están por venir, porque la verdad que nosotros venimos de elecciones tanto de término medio como elecciones provinciales viviendo diferentes momentos, diferentes situaciones y diferentes resultados. Entonces yo lo que creo que a estas elecciones hay que ubicarla en el contexto que hoy está, en un país donde prácticamente quedó semi pintado de amarillo, donde en la provincia de Tucumán, a pesar de las dificultades, hemos ganado casi en todos los departamentos, salvo en tres, Yerbabuena, Chicligasta y San Miguel de Tucumán, en el resto hemos ganado en todos los departamentos de la provincia, sí hemos perdido algunos votos en el interior, sí hemos perdido 9, 7 mil votos en la capital, y eso ha producido que la oposición, que también ha realizado muy buen trabajo en la provincia de Tucumán, se haya arrimado y haya conseguido los resultados que ha conseguido. Pero bueno, al margen de los números, ¿qué es lo importante de esto? Que el frente de todo conserva a los dos senadores nacionales y que el frente de todo lleva a los dos diputados nacionales, porque en definitiva acá lo que se define, lo que se define son los integrantes del Congreso Nacional. O sea que desde ese punto de vista nosotros hemos terminado consiguiendo el objetivo que buscábamos, al margen de haberse achicado las diferencias, de llevar dos senadores y dos diputados, que es lo que de alguna manera poníamos en juego en esta elección. Gobernador, mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre los votos de Jaldo, ¿no? ¿A dónde iban? ¿Qué iba a pasar con el comportamiento de su electorado, el que lo había acompañado durante la interna? De acuerdo al análisis, digamos, puertas adentro, ¿dónde cree que fueron parte de esos votos? Bueno, esta es una elección diferente. La general, yo diría, compararla con la PASO por ahí, correríamos el riesgo de equivocarnos en el diagnóstico, porque la gente evidentemente vota y vota en función a lo que ellos deciden, a lo que piensan, y una vez pasadas las PASO, bueno, ya hay otros candidatos, ya no están los candidatos de la PASO, ya hay otros candidatos, hay mucha gente que ha emitido el voto por un determinado candidato, pero ya en la general no está. Entonces hay un reacomodamiento de la voluntad popular. No estaba usted en las boletas. Por ejemplo, que es importante, digo, es una figura importante y no estaba usted en las boletas, por ejemplo. No, yo no hablo en el caso particular, yo no hablo en el caso particular mío, yo digo en general, una vez que se pasan las elecciones PASO, evidentemente ya quedan menos candidatos, evidentemente ya quedan, digamos, quedaron, creo que quedaron cuatro o cinco boletas ya para el día de ayer, es como que la voluntad popular se entra a reacomodar, el voto se entra a reacomodar. Yo la verdad no sé si los votos que hemos sacado en la PASO, para qué lugar o sector se han ido, sí lo que tengo la certeza que con nosotros un porcentaje no estuvieron. Entonces, yo lo que creo que nosotros a partir de ahora vamos a analizar comunas por comunas, municipios por municipios, para ver dónde hemos subido, dónde hemos bajado, o cuáles son las diferencias que se han producido en cada sector del territorio. Y ahí seguramente vamos a tener la realidad, y ahí seguramente vamos a saber cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los territorios, tanto de los pueblos del interior con las comunas, como de las ciudades del interior con cada uno de los municipios. Y por supuesto, San Miguel de Tucumán ya lo tenemos casi visto, que la verdad que hemos sacado algo de 9.000, 8.000 votos menos que en las elecciones PASO. Pero hay que hacer un reconto de toda la provincia, porque la merma de votos yo diría que ha sido importante en menos de 60 días, ¿no? Claro. Gobernador, usted lo decía al comienzo de la charla hace un rato, que también esto podía ser consecuencia que no hayan acatado, no se hayan subido 100% a esta muestra de unidad que vienen dando usted y el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. De este análisis de los números que usted dice, comuna por comuna y municipio por municipio, ¿se va a buscar retomar el diálogo quizás por ahí con algunos dirigentes que no están viendo este mensaje que ustedes al menos intentaron dar público? Sí, nosotros primero tenemos que sentarnos todo lo que de alguna manera hemos participado directa e indirectamente de esta elección y tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un análisis profundo con números en la mano, con cada una de las jurisdicciones y seguramente que de ahí vamos a poder sacar algunas conclusiones. Luego también tendremos que analizar los motivos, porque por ahí se puede haber mermado en algún lugar, pero bueno, hay que ver las causas y los motivos, causas de orden nacional, causas de orden local, causas de tipo dirigencial, o sea, hay una serie de motivos y causas que se pueden dar en cuanto a esta situación, pero yo qué creo, y esta elección la ubico como una elección de término medio, como una elección donde se elegían diputados y senadores, donde el frente de todos ha conseguido su objetivo, dos senadores, dos diputados, y por supuesto, felicitar a la oposición porque hizo una gran elección, pero bueno, esta elección empieza y termina acá, no hay duda que hay una nueva etapa por delante y seguramente que ninguna elección son la misma. Todas las elecciones, la historia nos demuestra que son totalmente diferentes. El escenario político de Tucumán e institucional inclusive se ha modificado muy rápido en los últimos meses. ¿Estos resultados de ayer vuelven a cambiarlo? ¿En qué inciden? Yo creo que los resultados de ayer hay que limitarlos exclusivamente a la elección de ayer, porque tratar de intentar proyectar hacia el futuro los resultados de ayer, yo creo que estaríamos cometiendo un error. Yo lo que creo que ayer ha sido una elección muy puntual, con un objetivo muy puntual, de orden nacional, donde de alguna manera se nacionalizó la elección, por ahí capaz que muchos queríamos provincializarla, pero por ahí quizás no hemos podido, o no hemos podido de la manera que uno pretendía. En este sentido tampoco. A ver, nosotros, Gaby Indalesio, nosotros asumimos la responsabilidad en esto. El jefe de gabinete, el doctor Manzur, estuvo anoche en Tucumán, quien habla como gobernador a cargo estuve acá, hemos salido a dar la conferencia los dos, nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca, no sólo desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista partidario, como presidente del partido el doctor Manzur, como vicepresidente quien habla, pero lo que no hay duda, que acá son muchos los participantes y somos muchos los protagonistas, y esto va a llevar a un análisis profundo, persona por persona, va a llevar un análisis territorio por territorio, y bueno, los números están y los números cantan, y en ese sentido, seguramente con los números en las manos, vamos a poder hacer un análisis más exhaustivo de qué es lo que pasó en esta elección. Ahora, si yo digo que a esta elección hay que limitarla, hay que encuadrarla exclusivamente en el 14 de noviembre. Para adelante, todo lo que venga seguramente va a ser diferente, como fue diferente para atrás, como el 2015 fue diferente, el 2017 fue diferente, el 2019 fue diferente, y no hay duda que lo que venga también es diferente. Cada una de las elecciones tienen sus particularidades. Ahora, también es cierto que hay un contexto nacional, como usted menciona, en donde hay un avance de Juntos por el Cambio, y donde han emergido dos figuras como líderes de ese espacio acá en Tucumán, ¿cómo ha visto usted el resultado en relación a Alfaro y a Sánchez, y cómo los ve como dirigentes ya de cara al 23? Bueno, yo creo que son dos personas, a ver, que manejan municipalidad, es decir, tienen experiencias institucionales, son dos personas relativamente joven, y son dos personas que evidentemente están participando en un espacio político a nivel nacional que, de acuerdo a los resultados de ayer, están intentando resurgir. Digo, intentando resurgir porque hay que ver cómo sigue esto. Entonces, yo lo que creo que son dos personas, si ustedes me preguntan, son quienes de alguna manera van a representar el recambio que se está produciendo hoy en la oposición tucumana, como es el hecho de Juntos por el Cambio, de Juntos, no sé cómo es el nombre que le quedó al final, pero en definitiva, yo lo que creo que son las dos personas más representativas, producto de los resultados de estas últimas elecciones, porque lo han demostrado, y lo han demostrado con número concreto, y la única verdad es la realidad, decía el general, y la realidad son los votos y los porcentajes que han sacado el día de ayer. Así que la verdad que también vayan mis felicitaciones para ellos dos, porque han hecho también una muy buena elección. Usted hablaba recién, Gobernador, de que era intención de algunos en el oficialismo provincial tratar de provincializar la elección. A partir de eso le hago dos consultas. Una, ¿cree que incidió en el resultado? Bueno, hay un gobierno nacional con muy mala imagen y el jefe de gabinete de ese gobierno nacional es Juan Manzur. Si cree que eso incidió que haya ido a Buenos Aires Manzur en el resultado de ahora. Y la segunda, si cree también que tuvo que ver, se perdieron votos en el interior y los cabezas de lista del oficialismo son dos dirigentes de la capital, una de ellas sin militancia, sin afiliación al propio PJ. ¿Cree que por ahí eso son cuestiones a revisar de cara a otros comicios que pinten un poco más ajustados? A ver, nosotros, Indalesio, en las elecciones paso, si bien han sido unas verdaderas pasos porque tanto el frente de todos como juntos por el cambio, todos fuimos a la interna, no hay duda que también en aquel momento nosotros hemos sacado casi 480 mil votos aproximadamente, con los mismos candidatos y con el mismo trabajo, a diferencia que bueno, había una interna y por ahí capaz que había más motivaciones, más movilizaciones, había un poco más de pasión en cuanto a los trabajos territoriales, pero nosotros entendemos que en aquel momento sí estaban provincializadas las elecciones porque tanto junto por el cambio como nosotros desde el espacio del frente de todos, no estábamos jugando candidaturas y bien ocupar cargos nacionales, pero estábamos dirimiendo en el territorio de la provincia, o sea, ¿qué tucumano nos van a representar en el Congreso y por qué espacio? Es decir, era netamente provincial la disputa, luego seguramente al ir a la general, al ir a la general ya quedaron menos candidatos y ya evidentemente tiende un poco más a nacionalizarse las elecciones, pero bueno, esto yo digo que es uno de los puntos que hay que analizar y después tenemos, como decimos, puertas adentro seguramente también. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que el frente de todos ha ganado en el día de ayer, un resultado ajustado seguramente, y ustedes Gaby, Indalesio, miren otras provincias, debe haber 6, 7 provincias que han ganado por 2 o 3 puntos a nivel nacional, y el resto han perdido, y el resto han perdido. O sea que ha sido una elección dura, dura a nivel nacional y donde evidentemente algunas olas de esas llegó a la provincia de Tucumán. Pero lo importante es que el frente de todos ganó, el frente de todos lleva 2 senadores, el frente de todos lleva 2 diputados, que en definitiva termina siendo ese el objetivo. Ahora, si lo planteamos eso hacia el futuro, por supuesto que tenemos que reacomodar muchas cosas, por supuesto que tenemos que dialogar mucho, por supuesto que tenemos que escuchar el voto de la gente porque ayer el 40% de los tucumanos también mandó un mensaje, y a ese mensaje hay que escucharlo, y eso tiene que ver con la institucionalidad, y eso tiene que ver con los problemas reales que hoy tienen los tucumanos. Y nosotros seguimos gobernando 2 años más en la provincia, seguimos gobernando 2 años más en la nación, con el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, con lo cual la provincia de Tucumán tiene una posibilidad histórica de concretar obras, de mejorar servicios, de realizar obras de infraestructura, de generar puestos de trabajo genuino, y eso no hay duda que nosotros vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para mejorar la calidad de vida de los tucumanos, con más vivienda, con más empleo, con más obra pública, todo esto tiene que ver con dinamizar la economía provincial, por eso yo lo que digo es que la elección del día de ayer hay que encuadrarla en el lugar que realmente tiene que estar, que es una elección de término medio y que terminó anoche. De aquí en adelante no hay duda que viene una nueva etapa institucional y también una nueva etapa política en la provincia de Tucumán. Se especuló mucho inclusive ayer en medios nacionales de la vuelta de Mansura a Tucumán, el jefe de gabinete dijo ya que no, que se quedaba en Buenos Aires, Alberto Fernández descartó cambios en su gabinete. Esto indica que usted tiene por lo menos 2 años en frente de la casa de gobierno. ¿Cómo pretende seguir ahora su gobierno desde hoy? Sí, ayer la verdad que el jefe de gabinete, como la mayoría de los gobernadores, se quedaron cada uno en su territorio. Esta ha sido una decisión, digamos, del gobierno nacional. Por eso el gobernador Juan Manzur, en su calidad de ministro, se quedó en la provincia de Tucumán. Si el presidente lo llamaba, no hay duda que el jefe de gabinete iba a estar a la par del presidente, pero la decisión ha sido que cada uno de ellos, hombres del interior, gobernadores, aunque sea gobernador en uso de licencia, se queden en su provincia. Por eso el jefe de gabinete estuvo con nosotros acompañándonos en Tucumán. Y en el caso particular de quien habla, no hay duda, que le vamos a seguir dando la impronta que le hemos dado estos 60 días. Vamos a seguir tomando decisiones en todas las áreas, fundamentalmente en las áreas donde más le preocupa a los tucumanos, que es el área de seguridad, que estamos haciendo un trabajo importante en el área de educación. Y también, fundamentalmente, en todo lo que tienen que ver los problemas sociales. Con una pobreza de los niveles que hoy están, hay que atender la problemática de cada uno de los tucumanos que viven en esa condición. Y para eso yo tengo la tranquilidad que tenemos el 100% del respaldo del gobierno nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes saben que con el presupuesto provincial nosotros atendemos las obligaciones diarias, las obligaciones mensuales, pago de sueldo, atendemos los gastos en salud, atendemos los gastos en educación, atendemos los gastos en seguridad. Pero las inversiones más importantes las hacemos con recursos nacionales, del presupuesto nacional, y por ahí también hacemos algunas obras de infraestructura con recursos de características internacionales. Entonces, por eso yo lo que creo que el trabajo conjunto que estamos haciendo con el jefe de gabinete es muy importante, yo diría es muy decisivo para estos dos años que faltan en la provincia de Tucumán. Por eso nos trae mucha tranquilidad, hay una gobernabilidad garantizada en Tucumán, tenemos una muy buena relación con el poder legislativo, tenemos los números de legisladores para sacar las leyes que nos salgan falta, también la oposición en la legislatura viene colaborando con el poder judicial, venimos haciendo un trabajo en conjunto, sobre todo lo que tiene que ver en la materia de seguridad. Es decir que los tres poderes del Estado venimos funcionando muy vinculados, muy relacionados, ayudándonos siempre, siempre respetando las divisiones de poderes, pero sí atendiendo las problemáticas de cada uno de los tucumanos. O sea, que nos quedan dos años importantes por delante para gobernar la provincia de Tucumán. ¿Vienen charlando con Mansur respecto de posibles cambios en estas áreas que usted menciona o que quieran dinamizar alguna área en particular del gobierno? La verdad que con el jefe de gabinete conversamos todos los días o días por medio, una llamadita muy temprano, a las 7, 7 y cuarto, nos hablamos y cuando viajamos, cuando viajo a Capital Federal por ahí podemos profundizar algunas conversaciones, pero referente a estos puntos no hemos conversado, salvo la decisión que ya hemos tomado con el Ministro de Seguridad que lo hemos consensuado con él y por eso, y cada vez que se tomen medidas de estas características o medidas de determinada profundidad en cuanto a la toma de decisiones, seguramente que lo vamos a conversar con el Ministro de Gabinete o vamos a conversar con los Ministros Nacionales que corresponda y si es necesario también con el Presidente Alberto Fernández que está siempre a disposición de Tucumán y a disposición también de quien habla. La verdad que siempre se ha ofrecido a colaborarnos, a trabajar con nosotros y a ayudar a Tucumán todo lo que Tucumán necesite y está al alcance del Gobierno Nacional. Gobernador, se pasaron las elecciones, ¿qué viene previendo, pensando para lo que queda de este mes y para diciembre que son meses duros? ¿Qué nos puede anticipar en cuanto a lo que puede venir de gestión, pago de sueldos, medio aguinaldo? ¿Está todo garantizado? ¿Va a ser adelantado como lo venía siendo los últimos años? Bueno, ustedes saben, Indalesio, que nosotros en materia salarial hemos tomado decisiones importantes. La primera, un cronograma de pago que terminaba los días 12 o 14 de cada mes siguiente, lo hemos reducido al día 6, es decir, el día 6 del vencimiento del mes anterior o el pago del mes anterior hasta los días 6, o sea, la primera semana se paga el 100% a los empleados públicos de la provincia de Tucumán. Y cuando digo empleados públicos hablo provinciales, hablo municipales y hablo los empleados comunales. Luego también, como usted bien lo dice, pensando en de alguna manera atenuar o compensar el proceso inflacionario y que no golpee tanto en los bolsillos de los empleados, hemos sacado un bono de 40 mil pesos que ya los empleados cobraron 15 mil. 15 mil van a cobrar ahora en diciembre y 10 mil van a cobrar en el mes de enero. El sueldo de noviembre está asegurado, el sueldo de diciembre y el medio aguinaldo están garantizados, es decir, que estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos salariales. También hemos trabajado para ayudar que los interzafra puedan tener un ingreso un poco mayor de tal manera de las gestiones que nosotros hicimos en Capital Federal, que se ha conseguido un monto nacional. La provincia también se ha comprometido a través de un convenio de aportar un importe sobre lo que se consiguió a nivel nacional, es decir, la provincia aporta 2.500 pesos más por cada interzafra, es decir, que estamos trabajando, nos estamos adelantando a todas las necesidades y a los problemas de cada trabajador, ya sea en la época de zafra y fundamentalmente cuando se paran la zafra del limón, del azúcar, del arándano, es ahí donde la interzafra funciona y por primera vez en la historia el gobierno de la provincia está haciendo un aporte con recursos propios para aumentar lo que viene desde la Nación. Sí estamos trabajando en busca de la paz social, estamos trabajando y dialogando con todos los sectores, no estamos adelantando algunos de los posibles conflictos, es decir, que tenemos diálogos permanentes con los movimientos sociales, con los secretarios generales, tanto de los empleados públicos como de los empleados privados, es decir, que hay un gobierno que escuche, un gobierno que abre las puertas, un gobierno que recibe a toda la gente y que dentro de nuestras posibilidades vamos solucionando los problemas. A ver, un problema concreto, y esto ustedes lo conocen, que era el pago a los ex policías de hace tanto tiempo que venían bregando para cobrar una diferencia. Bueno, punto, se terminó, ya hemos firmado un acuerdo y ya empezamos a pagar. Es decir, que estamos escuchando a la gente y dentro de nuestras posibilidades estamos dando las soluciones, Indalecio y Gaby. Bien. Bueno, muchas gracias, gobernador, muy amable, gracias por atendernos, creo que los tucumanos querían escuchar al gobernador luego de los comicios de ayer. Así es, muchas gracias. Muy amable, que tenga buen día. Angie, te despedimos también. Bueno, gracias, Indalecio, gracias a Gaby. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a volver luego con Ángeles Macome, hablábamos con el gobernador Osvaldo Jaldo sobre lo que fue el resultado electoral. Ustedes seguramente van a...